En el día de hoy queremos plantear ante los medios de comunicación la satisfacción de nuestro partido, del pueblo venezolano, por cumplirse 30 años de las relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y el heroico pueblo de Vietnam. Estas han sido relaciones de cooperación, de ayuda mutua, de desarrollo de los valores de nuestros pueblos en función del desarrollo de ambas economías para el bienestar y la felicidad de ambos pueblos. Vaya hasta el pueblo vietnamita, hasta el partido como dice Vietnam, el gobierno de Vietnam, nuestros saludos con motivo de estos 30 años de haberse establecido las relaciones diplomáticas entre el pueblo de Vietnam y el pueblo venezolano. Gracias. 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 Gracias.